Hay que romper la decida política, porque si hay un proyecto del año 2012 para que voten los jóvenes, está durmiendo y los chicos hoy lo están impulsando, quiere decir que la realidad le está imponiendo una agenda que la tenía prevista. Bueno, el voto electrónico está desde el 2009, lo tengo presentado en el Consejo Liberante. Sí, pero no sé. Y dame otro programa, porque para regalar el antiguo, uno que le ha dicho el hacker anterior. ¿Un hacker para usted? Bueno, no sé, no está registrado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No sé si qué es, la verdad no sé. Dame otro programa, porque para regalar el antiguo, uno que le ha dicho el hacker anterior. ¿Un hacker para usted? Bueno, no sé, no está registrado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No sé si qué es, la verdad no sé.